bueno aquí estamos en su vez otra vez y vamos a darle candela voy a poner voy a personalizar el tema ahora que aún no ha empezado el follón está la que más daño hace no bueno, de momento yo creo que se hace bastante daño, está bastante equilibrada hemos tomado el objetivo alfa aunque bueno, esta última la voy a desbloquear oh dios, no llega vamos joder colega ha pasado un pavo y va a ir de rebota un tanque por allí es de los suyos hemos tomado el objetivo vale, estoy intentando pasa lo desapercibido que no tenía vida, hostia ¿y el pincho ese qué? ¿qué broma o qué el pincho? me cago en su puta madre venga, hombre eso del battlefield 3 no pasaba y el 4 tampoco le metías ahí un rajote y se lo comía y punto y no hay nada más que rascar he perdido mi vida rascando y el tema de tumbarse un poco ortopédico cuando se tumba ya ha pasado ya se ha pasado el arroz hola, hola toma el bombazo mira que se pasa de largo oh, 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 oh oh, 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 oh Oh sí, 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 toma ya, ahora sí, nen. ¿Ahora qué pasa, hijos de puta? ¿Ahora qué pasa? Comenardos. ¿Qué me vienes tú a contar a mí? ¿Qué me vienes tú a contar a mí, Flimping9? Hostia, sí que me han dado, ¿no? Para el pelo. Lo han nerfeado, eh, no jodas. Venga, curate, tío. Estás tranquilo. Una tila para curarte, quiero una tila. Ocho de vida, tío. Patrulla eliminada, aquí como quien no quiere la cosa, todo escondido. Eso que era el médico. Oh, me estoy curando. Me estoy curando, me estoy curando. Pero sí, cura mi, tal, tu puta madre. Vale, ya estoy curado. Ha empezado ya, vamos, Roboco. Dios, me he cargado unos cuantos. Pues este ya es que era normal, entre el gas, los bombazos, pim, pam. No vi dos, vámonos. ¿Y por qué no tenía un compañero médico cerca? Madre me voy a aclarar. ¡Viva! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! noventa y nueve tío el médico médico no está palma posible me voy a hacer médico ah esta es la que dispara automática tira la bomba no no la máscara no la bomba o tenemos vamos acorralados a partir botiquines en vuestra vida veo que hay un necesitado joder puta oh oh ahí va botiquín hay un mecánico vale buena buena arriba hay alguien nooo toma ya toma ya ole la máscara tío el botón se me junta con todo con la R de recargar con la F de pinchar no veas dios ha llegado un tren blindado enemigo at una es te te o y quito he dejado 60 2 médicos 13 metros 1 apalmado a tomar por culo vamos por la mitad y llevamos ventaja claro que me he cambiado la granada incendiaria antes bueno depende para que va muy bien empezamos que objetivo es nuestro defiéndanlo estamos perdiendo el objetivo alto que manco tío por respirar sin mirar estamos perdiendo el objetivo bravo y el alfa está más perdido vaya bombazo creo que este es de la patrulla está herido voy a ayudarme vaya va por el cañón ya lo ha visto madre mía venga un botequín estamos perdiendo el objetivo alto como voy a decir vamos a ver que tío, long time igual eliminación, claro, le he dejado tocado vaya puto médico tío, que viene ahí está gracias, gracias madre mía madre mía dicen que hay veces que oh, que mala suerte me ha pillado con la jeringuilla en la mano buena coño, no puedo hablar ahora bueno, esta ha salido creo que un poquito mejor y el tío este mola porque el cuadro este, por ejemplo, es buen médico guay, guay, me he curado a 20 tíos reanimaciones ya no sé cuántas, pero curar he curado bueno, vamos a ver bueno, 3t7 está mal bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver